Es como un acuerdo, como toda la mayoría de las cosas que hacemos con la dirección del hospital, la Secretaría de Salud, la persona del doctor Rufín. Decidimos esta compra, además incentivado y apurado un poco por los cambios económicos, la disparada del dólar, además coincidió la necesidad, se juntaron una serie de cosas. Decidimos esta compra, como algunas otras que también tenemos previstas, para aportar nuestro granito de arena que, digamos, como representante de la comunidad de Devoto, estamos en esta función de colaborar con la salud del pueblo. Esto es 45.000 pesos, aproximadamente 44.700. Esto, bueno, fueron a través de los eventos que hicimos durante el año pasado y este año que se fueron ahorrando. Hubo un aporte extraordinario que por ahí nos queremos focalizar también, en agradecer. Fue un aporte de 30.000 pesos que lo conseguimos a través de la firma Buero Romano, que son, estos fondos provienen de lo que es de la chocleada solidaria, a través de una serie de gestiones que ellos nos hicieron, nos hicieron un aporte de 30.000 pesos. Para lo cual, bueno, tuvo un proceso administrativo que, de paso, ya queda sentado también para la municipalidad recibir ese tipo de aporte. Es decir, abrimos una cuenta, tuvimos para eso abrir una cuenta corriente en el banco. Es decir, las asociaciones civiles y las sociedades no pueden tener caja de ahorro, así que es una cuenta corriente bancaria, que también aprovecho el momento para decirle a la gerencia del banco, a la gente del Banco de Córdoba, que también nos está haciendo una gestión para que nos achiquen el costo administrativo que tiene. La cosa es funcionar lo más orgánica y posible para estas cosas. Lo que queremos es que se invierta o se gaste en lo que más necesitamos y en lo cual apoyar a la gestión municipal en el sostenimiento de la salud del pueblo. En realidad esto es un aporte que hace la cooperadora a una necesidad del hospital. Es decir, nosotros tenemos equipos que están ya medio obsoletos. Uno, particularmente uno de los electrocardiógrafos, esto sirve para hacer las tiritas y saber cómo está el corazón, para que la gente lo entienda, sencillo. Y, bueno, hacer algún diagnóstico cuando sospechás un infarto o una arritmia o lo que sea. Se utiliza muchísimo el electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo es como hoy en día hacer un laboratorio o usar una tetocopia. Es decir, es una herramienta básica que se utiliza en todos los niveles de atención. Primario, secundario y terciario de un hospital. Entonces, es necesario, digamos, ya teníamos un equipo viejo que no vienen más los respuestos para poder repararlo. Entonces, bueno, surgió la necesidad y charlándolo con Solá y toda la gente de la cooperadora, dijimos, bueno, ¿cuál sería la prioridad en este momento para el hospital ya antes que el dólar suba? ¿Por qué? Bueno, porque el otro ya no funcionaba, tenemos uno acá en la guardia y necesitábamos otro más por el cardiólogo que viene, porque a veces hace falta en la ambulancia. Entonces, bueno, la ambulancia lo tiene que tener, ¿me entiendes? También para poder hacerlo en el domicilio. Inclusive este es un equipo portátil, entonces es mucho más fácil, digamos, de realizar, ¿no? La importancia es enorme, ¿sí? La importancia es primaria, digamos, porque vos lo podés utilizar en cualquier lado. Si viene un paciente con un dolor de pecho, lo primero que haces es pensar en hacerle un electro. Y si vos no tenés un equipo que te funcione, no tenés un equipo que está obsoleto, no te sirve, no te da precisión. Asimismo, el electrocardiograma tiene más o menos alrededor de un 30% de error. Pero es muy, muy sensible, ¿me entiendes? Es decir, vos podés detectar cosas en forma temprana. Para nosotros es una herramienta de necesidad. Al tener obsoleto el otro y este poder transportarlo. Porque la cooperadora es una pata más del hospital, ¿me entiendes? Porque nos ha ayudado tanto en estos años que, bueno, no tengo más que agradecerle, ¿viste? Por los aportes que hace. Porque se charlan las necesidades, se priorizan las necesidades. Ellos preguntan, digamos, cuáles son las necesidades. Uno transmite y decís, bueno, las necesidades siempre están. Ahora, prioricemos lo que realmente necesitamos como urgente y de ahí en adelante vemos si se puede o no se puede.